Ella Ella Me pisa el recuerdo del beso de la noche aquella Me busca una boca que pueda borrarle sus cuidas Pero ella no muere por lo que se mueren por ella No se cansó de llorar cuando anoche la llamaron No largo unos días pero anoche se besaron Tampoco se acuerda de todo lo que tomaron Lo que quiso pagar se le volvió a perder Y se quemaron, solita se quemaron Cuando anoche la llamaron No largo unos días pero anoche se besaron Terminaron Pa' llegar a otra y en su cama terminaron Lo que quiso pagar se le volvió a perder Y se quemaron, solita se quemaron Ring ring, suena el teléfono Ponemos avión porque lo que quiere es hueco Ella no cree en el amor y se vengó La niñita que recibe y nadie manda en su corazón Ella no quiere con él No quiere banana, solo quiere mi pastel Ella no es una amiga, se ha pasado de nivel Y ahora que probó conmigo contigo no va a volver Siempre sale de noche y nunca se infila De ti afuera pero es otra con tequila Si se lo encuentra ella se pone mojila Cuando anoche la llamaron No largo unos días pero anoche se besaron Tampoco se acuerda de todo lo que tomaron Lo que quiso pagar se le volvió a prender Y se quemaron, solita se quemaron Ella empieza el recuerdo del beso de la noche que ya Y busca una boca que pueda borrarle sus cuellas Pobre diablo, no quiero un pobre diablo Que se cansó de llorar cuando anoche la llamaron No la conocía pero anoche se besaron Tampoco se acuerda de todo lo que tomaron Lo que quiso pagar se le volvió a prender Y se quemaron, solita se quemaron Cuando anoche la llamaron Cuando anoche la llamaron Lo que quiso pagar se le volvió a prender Solita se quemaron Lo que quiso pagar siempre Lo que quiso pagar se le volvió a prender Gracias por ver el video.